En este video vamos a ver como utilizar una herramienta de medición de gran precisión que se llama calibrador, el calibrador Bernier. Este calibrador le permite a uno tomar medidas de profundidad con este palito, medidas externas con estos dos dientes o medidas internas con estos otros dos con una precisión de 0.05 milímetros. Veamos como se usa el calibrador para tomar una medida precisa. Tomamos el objeto cuya grosor queremos medir y tomemos esta tabla y la atrapamos entre los dientes del calibrador. Ahí está. Con este tornillito evitamos que se mueva, ya tenemos ahí capturada la medida, no se nos va a mover, y interpretamos lo que es aquí. Es muy sencillo. El calibrador tiene unos números aquí en la cabeza móvil y unos números aquí en la regla. Entonces buscamos el 0 en la cabeza móvil, cuál es el número de la regla que está más cerca, igual que la medida en cualquier regla. Aquí está cerca al 3.5, un poquito más adelante del 3.5. Muy importante aquí evitar el error de paralaje mirando con mi ojo dominante justo sobre el 0. Está un poquito adelante del 3.5, o sea 35 milímetros, 3.5 centímetros. Y busco entre los otros numeritos, entre las otras líneas de la cabeza móvil, cuál se alinea perfectamente con cualquier línea de la cabeza fija. Solo una de esas 20 líneas que hay ahí lo va a hacer. Entonces vamos en 35 puntos y busco cuál se alinea perfectamente. Aquí la que se alinea perfectamente, ojo con el error de paralaje. La que se alinea perfectamente es la del 2. O sea que esto tiene 35.20 milímetros de grueso. 35.20 milímetros de grueso. Anotémoslo aquí. 35.20 milímetros de grueso. 35.20 milímetros de grueso. Ahora, si quisiéramos transferir esa medida a una medida interna, la tomamos aquí. ¿Cómo se toma una medida interna con el calibrador? Eso se usa por ejemplo para una tuerca o para la apertura de una caja. Si yo quisiera hacer un cajón para meter aquí, entonces tomo mi calibrador. Eso no lo hice con estos cajones obviamente. Y con las medidas internas, que son estas, atrapo el hueco. Es decir, me paro en el hueco y lo cierro. Ahí tengo esta medida. La interpreta igual que antes. Eso está en 11.123. O sea, 113.5. 6. 65 es el hueco delineado. 7. 7. 113.7 milímetros. 113.70 milímetros. Y luego, puedo tomar una medida como esa para la tapa del cajón que iría ahí. El calibrador Vernier, un instrumento análogo, no tiene nada digital, de medición con una precisión de 0.05 milímetros. Usado muy comúnmente en tono y también muy popular para quienes quieren tomar medidas absolutamente precisas en cualquier proyecto. El calibrador Vernier, recomendadísimo. Si este video sobre el calibrador le fue útil, por favor no olvide ponerle like. Suscribirse al canal si quiere recibir actualizaciones cuando publiquemos cosas nuevas. Y no olvide ver los demás videos de la serie de instrumentos y herramientas de marcación y medición. Gracias por ver el video.